Hola, estoy aquí con Viviana, grabando lo que va a ser una entrevista a perfil que estoy realizándole para Cinema Vida. Así que quédate en sintonía para que puedas conocer todo lo relacionado con el cine de Puerto Rico, Cinema Vida. Busca las redes y busca las entrevistas, no solo la migra, de todo el mundo, porque tenemos que conocer el arte puertorriqueño para el cine.